El coordinador general y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, y el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maez Tú, comparecerán el próximo 21 de marzo ante el Parlamento Europeo en relación al proyecto de gas natural en Doñana, aprobado por el Gobierno central y denunciado por una amplia diversidad de organizaciones, entre ellas Izquierda Unida. Así lo ha confirmado su portavoz en Bruselas, Marina Albiol, que ha recordado que esto es un paso importante en el trabajo que la formación viene desarrollando desde hace mucho tiempo denunciando la emergencia a la que se enfrenta Doñana, la reserva de biodiversidad más importante de Europa. Así, Albiol ha dicho que espera que el debate que se produzca el próximo 21 de marzo en Bruselas sea el punto de inflexión para que la Comisión Europea haga su trabajo y paralice el proyecto de almacenamiento de gas en el Parque Nacional. Antonio Maillo va a pedir a la Comisión Europea que actúe, que paralice el proyecto y que abra un procedimiento de infracción al Gobierno de España, a la vez que va a defender que se establezcan las sanciones oportunas para que éstas se destinen a implementar las medidas urgentes que el Parque necesita.